Hacemos un contacto con lo que está ocurriendo acá en la Argentina, lo que va a ocurrir ahora en este domingo, tiene que ver con las elecciones, muy peleado, muy peleado, aunque solo uno, creo que solo uno estaría dando como en las PASO, y no se equivoca, con la aposta. Dice que Javier Milei gana en primera vuelta, no sé, vamos a hablar ya con el analista, encuestador, y por qué no, adivino, le digo yo, esto corre por cuenta mía, Javier Miglino. Javier, María Eugenia, saludos, muy buenas tardes, y mil gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Dale, Eugenia, no podemos descartar, porque en el futuro vos y yo hacemos una carpa con Tarot y algo así. Y algo vamos a hacer, la verdad, ¿no? No vamos a Ibiza, vos sabés que en Ibiza hay, yo voy todos los años a Ibiza, en Ibiza hay unas tarotistas, aparte de ser hermosas así como vos, que ganan muchísimo dinero. Igual sin el yate de Insaurralde, además que lo están vendiendo. No, no, aparte nosotros si vamos a Ibiza hacemos, primero viva más tranquila, pero aparte es con nuestra plata, chena. Obviamente, exacto, con la nuestra. Yo aclaro una cosa, yo me voy a Ibiza todos los años, pero yo soy un abogado, que tiene un estudio jurídico, que habló mi abuelo en el año 45, y laburo de lunes a lunes, así que... Perfecto, te la mereces. Lejos de la política, o sea, hacemos análisis políticos, pero estamos lejos de todos los políticos. Muy bueno lo tuyo, muy bueno lo tuyo. Viste que hoy en día hay que aclarar todo, lamentablemente, pero bueno, bienvenido sea. Javier, contame, la última encuesta que vos hiciste hace muy pocos días, la verdad, quiero que vos des los números para no sacarte los datos, pero es increíble. Mirá, ¿sabes qué pasa, Eduge? Nosotros estamos en la calle, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, acá en Capital Federal, y la gente nos cuenta a quién va a votar, qué piensa, qué le cayó mal, qué le cayó bien. Por eso en las PASO las pegamos todas, dijimos exactamente cómo salió todo, que ganaba Millet, que Bullrich le ganaba a Larreta, que Bullrich más Larreta le ganaba a la Maza, que incluso Kicillof iba en punta y Jorge Macri en Capital. Y ahora lo que nos da es algo que después ya te voy a tirar un par de comentarios para que veas cómo se va cumpliendo la cosa. Nos da 42% Millet, es decir, en terreno ganador, y nos da el terreno perdedor, Bullrich y Maza, con el mismo guarismo, 24% cada uno, con lo cual el domingo tenemos presidente, que se llama Javier Millet. Así nomás. Así nomás, en primera vuelta. La etapa de Clarín, en ese momento, Van der Kooij, es un tipo que yo aprecio mucho, pone que están esperando un cisne negro. Sí. O sea, si Clarín te pone eso, están diciendo... Y aparte una cosa muy graciosa, abajo pone... Antes ponían todas las encuestadoras, dicen. Y ahora ponen, las principales encuestadoras dicen que hay balotages, qué sé yo, como diciendo, no queremos publicar a Javier Millet y abogados, pero ya está, es así, van a ganar... Lo del cine negro apunta a mi tocayo Javier Millet. Sí, porque dijiste recién Javier Millet y abogados, pero quería decir Javier Millet. En realidad es Javier Millet y asociado. Claro. Porque después me tiran la bronca mal. Es Javier Millet y asociado. Javier Millet y abogados es lo que hizo mi abuelo, que es otra cosa que también deja plata, entonces por eso lo mencionamos. Eugen, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que si Clarín habla de cine negro, está dándonos la razón. Una agencia internacional de noticias, también la más importante del planeta en español, me pidió para dentro de dos días cerrar con mi encuesta, me pidió la exclusiva, hablar con los candidatos y cerrar con mi encuesta, también están dando la razón. La gente en la calle lo está viendo así. Javier Millet, todo el mundo esperaba, he hablado con mis colegas, llamé de politólogos, llamé de encuestadores, llamé de tipos que hacen encuestas vía telefónica o internet, y todos me decían que esperaban el derrape de Millet, que esperaban que Millet, no sé, vaya arriba de una mesa o de un escritorio desnudo y demás. Evítame la imagen. ¿Y por qué va a ser eso? Claro. Piensen que él va ganando, o sea, lo más probable es que tenga un comportamiento correcto, un comportamiento sobrio, que es lo que tuvo. Y aparte otra cosa, ustedes están minimizando, está bien, son políticos profesionales, pero están minimizando que por ahí el derrape lo hace Massa, o por ahí lo hace Woolrich. Y bueno, fíjate que Massa venía muy mal con la inflación, o sea, no tenía chance, pero con lo ensaurral de Euge, chau, se acabó, o sea, no vemos más de Massa. En cuanto a Woolrich, vos sos una mujer brillante. Te das cuenta de cuando te engañan o cuando te dicen la verdad, ¿correcto? O sea, no sos esas tontitas así que uno puede pegar de mil vueltas y engañarlas. Euge, si la señora Woolrich está diciendo que es realmente preocupante lo que hizo el kirchnerismo que tuvo secuestrada a la Argentina durante 20 años, que es una mafia y demás. Sí. Y ella no está tomando en cuenta que hay cuatro años de Macri de adentro. No está tomando en cuenta, Euge, que dentro de esos cuatro años ella fue la ministra de Seguridad. O sea, no se da cuenta que al decir que gobernó una mafia 20 años, ella está adentro. Macri, te digo más, ella, vos podés decir, bueno, ella vaya y pase, pero Macri está adentro. Y Macri, ella le está pidiendo que le dé una mano, le está pidiendo que lo auxilie, le está pidiendo que le ayude y está diciendo que adentro de esos 20 años hay una mafia. O sea, ¿me entendés qué clase de error acaba de cometer Woolrich? Sí, pero además a eso agreguémosle que también lo puso como jefe de gobierno eventual a Horacio Rodríguez a la reta a quien le dijo de todo menos lindo y se insultaron de arriba abajo de manera grotesca. Lo hicieron todo, ¿no? También lo hizo lo hizo Massa con los suyos, con Grabois, Grabois dijo que era un delincuente, pero... Pero Massa Massa ya no corre más, o sea, acá la persona que tenía chances era Woolrich. Exacto, además si se pone como lo nuevo y como, digamos, lo digno, no pueden entrar en ese juego tan burdo. No, seguro. Y otra cosa más, ayer sacan un video Brandoni, el actor, me refiero, Brandoni y otra gente más y lo presentan como los viejos meados que van a dar la sorpresa, o sea, si vos realmente querés que la gente mayor te vote, tenés que hacer un video, qué sé yo, amplio, donde pongas a la gente mayor de ejemplo, de decir, bueno, mirá lo que han hecho con el país, mirá lo que van a hacer ahora y demás. no podés hablar de los viejos meados y acto seguido querer que te voten, ¿entendés? O sea, es una cosa o la otra. Exactamente, además se supone que la edad te da experiencia y te da... Claro, claro. No te vas a ser meado. Imagínate si vos ponés, qué sé yo, las mujeres celebradas, por poner un ejemplo, ¿no? Que sería, iría al mismo lado que los viejos meados o los tipos pobres y nadie va a querer formar parte de ese circo. Exacto. Entonces, me parece que son dos bombas muy fuertes que ya tiran plena campaña, más lo que decís vos de Horacio Rodríguez de la Reta, más lo que decís vos o lo que probablemente pienses vos con el tema de la gente que está acercando a su línea, ¿me entiendes? O sea, está acercando a Quiroz, a este tal, ofreciendo cargos y eso no está bien porque la gente no lo ve bien, está como diciendo de alguna manera... Bueno, estás al lado. Claro, ya está terminado, esto ya está cerrado y lamentablemente no se puede hacer nada al respecto. Nadie, digamos, nadie puede cambiar. Además, Javier, se está viendo mucha intención de corte de boletas sobre todo en Provincia de Buenos Aires, intendentes que responden a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich y que están cortando boletas para presidente Milley. Esto se está viendo hoy, con lo cual es un lindo problemita. Por eso, pero aparte, pensá eso, o sea, vos sos una mujer inteligente. Vos asesorás, ponésle en este caso, hagamos una hipótesis, vos sos una salud, y te dices, mira, vamos a poner que es una mafia, y vos decís, pero no, pará, pero ojo que yo dentro de esos 20 años vos estuviste como ministro cuatro. Claro, claro, no lo hagas. Pongamos otro eslogan. Y después lo de los viejos meados. No, la gente mayor está conmigo, ¿me entendés? Son dos bombas muy fuertes, ya en este momento es muy difícil cambiar la tendencia con relación a Bullrich, más allá por día. Y por último, Javier, y agradeciéndote desde ya tu tiempo, lo de Melconian, los audios que salieron, que no fueron tan masivos como uno podría haber supuesto por las denuncias en sí, ¿le hacen mecha a la imagen y a la intención de voto a Bullrich o no? Mira, Melconian es el único que se salva en esta historia. Melconian, de hecho, si tiene el valor de crear un espacio, es muy probable que le vaya muy bien, despacito, ¿no? De a poco, pero mirá, 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 yo creo que es el único que se salva a Melconian. Hay que ver acá futuro. Gana Píparo y nosotros nos da que Stan Balotash narra contra Jorge Macri. Qué increíble como se dio vuelta todo, Balotash acá en la ciudad que nunca hubo. Va, hubo, pero no, o sea, es bastión del macrismo. Sí, sí, y lo que pasa es que si vos ponés votás a Santoro, después no votés a Santoro, después me comprendés si votás a Jorge Macri, la propia gente de Macri, el propio compromiso para el cambio o el radicalismo que está con compromiso para el cambio. Pero además el radicalismo se vio totalmente traccionado por Jorge Macri y van a ir a votar a Santoro o hasta a la izquierda antes de a Macri, me parece. Es muy fuerte, es muy fuerte todo lo que está pasando. Así que, en resumidas cuentas, el domingo tendríamos presidente Javier Milay, vicepresidente Victoria Villaruel, no hay segunda vuelta y a partir de ahí la implosión del kirchnerismo y un poco también de compromiso para el cambio, ¿no? Impactante tus números y tu contundencia. Como siempre, te agradezco un montonazo que me hayas atendido. Un beso grande, Jorge, que estés muy bien, querida. Igualmente, beso enorme. Era Javier Miglino de Miglino y Asociados. Asociados. Gracias. Gracias. Gracias.